Hoy desperté sintiéndome mucho peor Mucho peor que ayer, será porque no puedo ver Que hay una luz, que hay un amanecer Ella se acercó en silencio Te enredo y te rojo un beso Hoy desperté sintiéndome algo mejor Hoy desperté sintiéndome algo mejor Hoy desperté sintiéndome algo mejor Nella se vistió el negro Se pintó y soltó su vuelo Hoy desperté sintiéndome Mucho mejor, mucho mejor que ayer No sé por qué hoy te soñé Y un sueño sufrir Estás por un momento Ella te acercó a su pecho Te llevo al final El tiempo Ella te mostró El espacio Te llevo al final Con un corazón No sé por qué hoy te soñé 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 No sé por qué hoy te føl desen Un vino